Dímelo, cariño mío, dímelo, lo quiero de tu boca, dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, cariño mío, dímelo, casi me vuelves loca, dímelo, dímelo, a la luz de los luceros, yo seré tu compañero, a las rosas que te quiero, son tus labios las tierras, es de una mendoza mío, apártalo, apártalo, pon tus labios en mis labios y séñalo, séñalo. Dímelo, cariño mío, dímelo, lo quiero de tu boca, dímelo, 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 cariño mío, dímelo, que así me vuelves loca, dímelo, dímelo. Dímelo, cariño mío, dímelo, 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 dímelo. Verdugo cruel será el cordero, que amarre mi piel para darme a tu vara. Yo me trajo de flor, diciendo que no, te daré el candor de mi primavera. Dímelo, cariño mío, dímelo, lo quiero de tu boca, dímelo, dímelo, dímelo. Cariño mío, dímelo, que así me vuelves loca, dímelo, dímelo. Dímelo, cariño mío, dímelo, 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 dímelo. Dímelo, cariño mío, dímelo, 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 dímelo. ¡Gracias!